Saludos, cazalobros, bienvenidos a la guía completa de Raiji. Este juego salió a la venta el pasado 15 de octubre de 2020 por 24,99 y a julio de 2021 lo acaban de añadir en Xbox Game Pass, tanto para PC como para consola. Este juego se completa en unas 6 horas o incluso menos, en este vídeo os voy a mostrar el gameplay completo recogiendo todos los coleccionables que son unos orbes y unos murales. Tengo que deciros que hay un logro bugueado, se buguea algunas personas, sí, algunas personas no. El logro debería saltar al coger los 16 orbes del juego, pero hay gente al que no le salta al coger estos 16. Así que lo que os voy a enseñar es un método para farmear hasta 27 orbes necesarios para que salte el logro. Yo que ustedes lo haría, ya que el juego no tiene selección de capítulo y si no os sale el logro tendréis que volver a darle una pasada. Así que en cuanto os dé indicaciones para farmear los orbes, os recomiendo que las sigáis. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que los murales, cuando le deis a la X e interactuáis con ellos, tenéis que quedaros quietos y escuchar la historia completa hasta que vuelva a salir el mandala en el suelo para que cuente ese mural. Hay varios logros relacionados con murales, pero como os digo, os voy a ir explicando, os voy a ir enseñando todo lo necesario para sacar los 1000 Gs de una pasada. Repito, la guía será del gameplay completo y si solo venís aquí para ver los logros perdibles, los orbes, los murales, pues tendréis el timeline en la línea del tiempo para que vayáis saltando a las partes que os interese. Sin más, vamos a comenzar esta guía. Espero que os ayude. Es muy buen juego, muy bonito, muy bien trabajado. Espero que os guste, nos vemos en las siguientes guías, disfrutad de esta mientras. No, 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 no. ¿Araji? Más no hay nada más. Sí. Your Raji本 tiene ningún miedo de se Kimberly. Veca. Bye. ¿Kimâ ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a ver qué puede hacer. 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 ¿Qué ha sucedido aquí? Ella puede sentir la maldición de este lugar. ¿Estás sorprendido? Mahabalasura's demonios han warped uno de los árboles de Pumidevi. Esto es por qué Shiva ha imprimido a él, para evitar esta corrupción. ¿Qué es la corrupción? Todas las cosas cambian. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Wake, wake, do you sleep? Y... Madurga? What is this? 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 What... What is this? What is this? con la raza humana. Los civilizaciones se acercan y luego... se caen. No voy a ver el demonio win ni el mystico que le hagan. Lo que ha hecho a Bhumidei fue un terrible feat. ¿Quién sabe qué plan plan Maha Bala Sura ahora? Espero que lo han tomado que lo han tomado. ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Was that your best? ¡Gracias! 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 ¡This es! ¡This es donde la trajeron los puertos. ¡ metre, metre! ¡En real nada! ¡N offeringme en vivo! Nada. ¿Qué haré ahora? ¡Suscríbete! 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 ¡Ajugéndome! 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 ¡Si se pueden, ¡Unloquí el memorándome! Gracias por ver el video. ¡Li a ti! ¡Li a ti! ¡Li a ti! ¡Li a ti! ¡Galu! ¡Suscríbete al canal! 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 The other, but you know this, Durga, for the other half was you. ¡Suscríbete al canal! ¡Golú! ¡Golú! Where are they taking him? What is it that they want? You will not stand against me. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Her love strengthens her purpose. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Whatever they want from you, whatever stands in my way, I am coming for you, little brother! They will not stop me! I won't let them hurt you, I swear! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! All founders defeated! This little fly has a sting. Who is this intruder and why does she bear my wrath? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Golú! ¡I am coming! ¡Suscríbete al canal! 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 I saw that Garuda did not want the elixir for himself. And so, I manifested myself to him. Because his heart was pure, I granted him the gift of immortality. In return, he granted me the gift of becoming my mount. Should I so desire it, I warned Garuda of the deceptive nature of the Nagas. So Garuda returned to the Nagas with the elixir but tricked them, telling them that it could only be consumed after they had purified themselves in the holy river. He attacked them unsuspecting as the bader and ate them up. He freed his mother, Vinita. For safe keeping, Brahma took the elixir and pulled it back to the heavens. That's where he was born. He was born. He was born. He did not want to die. He was born. He was born. He was born. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero me guíe, por favor, mi señor, por que no sé por qué estoy aquí. Mi hijo, salve Mayura, y ella te salve. ¡Suscríbete al canal! ¡Your foulness has no place here! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Madurga is with me. The gods are with me. Blessed Vishnu, I never thought to see such sights. Ah, Raji. You will go further than this and see many more wonders before your time is done. I have no doubt. She will also see terrors. Indeed, this place is beautiful, but at its heart stands the Yusufa Ramdan. I hope Raji is prepared. No, Golu, Golu. What are they doing to you? 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 Oh, very good. How is it doing to you? I am not. 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 ¡Gracias! 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 The peacock again! It is under attack! Is it following me? Are you trying to reach for me? It's Durgaal's name! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Madurga is with me! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Lord! ¡Shiva! ¡Bravo! Apoy Estados Unidos algún favor de authenticity ¿Puedo irme a este lugar? ¿Cómo puedo evitar esta guerra y salvar mi hermano? Mahadev, voy a encontrar mi camino. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Golu, tú eres probablemente tan inteligente de haber sido hermoso. Debería estar segura. Espero que estás segura. ¡Suscríbete al canal! 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 ...shall suffer. ¡Suscríbete! 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 No sé si me pueden salvar. Didi? Oh, mi sister. You lost me before Didi. I think you will reach me in time. Please don't lose me again. If only you try. Be careful, Kai! Be careful! Try to go, Kai! Democrats, statistically. ичt Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. But she must also be swift. This is so strange. I have walked here before. Have I not? What is this place? Why does it feel so familiar? One last blessing, my child. Before you face your foe in battle. War is my domain. And you are now no stranger to it. But may my words strengthen your bones. May they armor your skin. And crum... And crum... I do... And you are now no longer. And I'll be fine. You are now... You are now... And you are now... Very good. And I'm sorry. And I'll be fine. And then... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!